Hola, mi nombre es Angie Donnelly, soy una de las coordinadoras de la sala de consultas, un espacio integrado por estudiantes avanzados en donde alumnos de segundo a quinto año podrán recibir apoyo y acompañamiento para el estudio. Ellos les van a dar algunas sugerencias. Hola, soy Miri. Estaré en la sala de consultas para acompañarte y orientarte en cómo poder organizar tus tiempos de estudio. También asesorarte en asignaturas de abogacía. Hola, yo soy Luca, soy del equipo de Rosario y te espero para ayudarte a cómo hacer resúmenes y orientarte en materias de medicina. Hola, soy Nati y yo te voy a ayudar a organizarte para el estudio. Además, te puedo asesorar en asignaturas de relaciones internacionales. Hola, soy Esteban y te espero en la sala de consultas para ofrecerte herramientas que te ayuden a comprender textos. También te puedo asesorar en materias de medicina. Hola, mi nombre es Ale y puedo ayudarte a confeccionar cuadros y crear herramientas para organizarte mejor. También asesorarte en asignaturas de enfermería. Hola, soy Giovanni y voy a estar en la sala de consultas para poder ayudarte con las asignaturas de relaciones internacionales y poder ayudarte también con la capacidad de síntesis para poder estudiar. Te espero.